Mira el cielo para desearlo más. Mientras celebraba la Santa Misa, un día del año 1010, el reverendo Bernardo Oliver, rector de dicha capilla, en el momento de pronunciar las palabras de consagración sobre el cáliz, desaltó una fuerte tentación de duda referente a la presencia real de Jesucristo en el vino consagrado. Fuese que el sacerdote no hubiese rechazado la tentación con la prontitud de vida, o que el Señor se sirviera de ella para confirmar una vez más la verdad del dogma de la transubstanciación, con un prodigio de su omnipotencia. El caso fue que comenzó a abrutar del cáliz una fuente de sangre tan abundante y copiosa que empapó los corporales y no paró hasta esparcirse por el pavimento de la capilla. No hay palabras para explicar la turbación del sacerdote celebrante y la admiración de los asistentes al santo sacrificio de la misa delante de un prodigio tan sorprendente. La noticia corrió enseguida por todo el pueblo y algunas piadosas mujeres se apresuraron a empapar en aquella sangre milagrosa lo primero que tuvieron a mano, que fueron unas pobres estopas. Mientras esto ocurría, dentro de la capilla las campanas en lo alto de la torre comenzaron a repicar solas, como para anunciar a todo el contorno tan grande y prodigiosa nueva. La confirmación de un santo obispo y del papa. Entre los muchos que acudieron a presenciar el milagro estaba San Hermengol, obispo de Urgel, que entonces estaba casualmente en Grisona. Este santo, después de informarse bien de todas las circunstancias, no pudo menos que reconocer que se trataba de un hecho sobrenatural y divino. Años más tarde, deseoso de proceder con toda la discreción y prudencia que la iglesia nuestra madre acostumbra a emplear en casos semejantes, El obispo Hermengol recogió parte de aquella sangre preciosísima y se encaminó hacia Roma para dar cuenta de ello al santo padre, que era entonces Sergio IV. El papa escuchó sorprendido y admirado el relato que le hizo el santo obispo y después de aprobar la conducta de San Hermengol dio crédito a la historia y autorizó el culto de aquella sangre prodigiosa. Quiso corresponder al rico presente que se le hacía y regaló al santo diferentes y preciosas reliquias, entre ellas una espina de la corona de nuestro Señor Jesucristo. Estas reliquias, junto con los corporales tintos en aquella sangre milagrosa, que todavía se conservan y veneran en Iborra, son objeto de dos fiestas que se celebra anualmente en memoria perenne de aquel prodigio. La primera, el segundo domingo de Pascua, y la segunda, el día 16 de agosto, ambas con gran solemnidad. Comprueba además la verdad de este hecho un documento antiquísimo, copia auténtica de la bula que el mencionado papa Sergio dio el año segundo de su pontificado, autorizando el culto y la veneración de la prodigiosa reliquia, y un decreto de la Sagrada Congregación de Ritos firmado el 27 de junio de 1868, confirmando dicha autorización. Milagro Eucarístico, Bedbrun, Alemania El milagro eucarístico de Bedbrun se manifestó cuando un piadoso campesino, por un exceso de celo, robó una hostia consagrada para llevarla a su granja en Biebrun. En el lugar en el que hoy surge el pueblo y la iglesia, existía una pequeña granja llamada Biebrun, porque al lado había un pozo utilizado para que los animales bebiesen. El propietario era un hombre profundamente devoto del Santísimo Sacramento, que se lamentaba de no poder asistir siempre a la misa porque la iglesia parroquial de Tollin se encontraba a una hora y media de distancia. Movido por este celo, decidió resolver el problema robando una hostia consagrada para llevársela a su casa. Así pues el campesino la colocó en un orificio en la parte superior de su bastón, hecho a propósito para la hostia. Cada día cuando el rebaño reposaba, clavaba el bastón en la tierra y arrodillado adoraba largas horas el Santísimo. Por varios meses el campesino tuvo consigo la hostia, hasta que un día, distraído, movió bruscamente el bastón, porque el rebaño se había alejado demasiado y la hostia cayó a tierra. El pastor, profundamente dolido, se inclinó para recogerla, pero toda tentativa fue inútil. No sabiendo qué hacer, corrió a la parroquia de Tollin para pedir ayuda al sacerdote, pero también fue imposible para éste levantar la sagrada forma. Así que resolvieron llamar al obispo de Regensburg, Hartwich, quien se dirigió al lugar junto con todo el clero. El obispo logró recoger la hostia sólo cuando prometió al señor que construiría una capilla en ese mismo lugar. En 1125 la capilla fue concluida, y la preciosa reliquia se conservó allí mismo, hasta el año 1330, cuando un incendio la destruyó completamente. La capilla fue reconstruida y en su interior fue depositada una columna que había sobrevivido al incendio. La noticia del prodigio se difundió velozmente y atrajo a muchísimos peregrinos. La creación del pueblo de Bedrum y la construcción de la actual iglesia de San Salvador se debe a un prodigio eucarístico verificado en 1125.